bienvenidos a zona rosa con tiangiraldo que placer saludarlos hoy iniciamos con las buenas noticias si ustedes como yo en este año se propusieron lograr el cuerpo ideal aquí están los tips que deben seguir por parte de un experto durante las vacaciones gracias a la lechoncita el tamalito la natira y el buñuelo que se comen de más el cuerpo gana unos kilitos si cada año usted se promete ir al gimnasio y no le alcanzan los 365 días un experto en el tema nos habla normalmente el primer día de gimnasio lo que uno debe organizar con el alumno o el aprendiz de primera mano es a que él debe vencer su ego y su miedo al venir al gimnasio ya que la gran mayoría no asisten a un gimnasio bien sea por vergüenza o porque nunca han utilizado un gimnasio porque sienten de que van a tener menos fuerza o menos capacidad que aquellos que ya llevan un promedio de tiempo más extendido entonces es lo primero que uno debe enfocarse en hablarle a la persona para que ellos sientan la confianza de que pueden hacer lo que aquellos otros ya han logrado en determinado tiempo cuando han vencido eso ya están preparados psicológicamente para que hagan su trabajo físico como tal ya el cerebro lo asumió y una vez preparado psicológicamente para en oreja para no cometer los mismos errores la primera fase siempre va a ser un calentamiento previo bien sea de 15 a 20 minutos dependiendo la fisonomía de la persona ya que hay algunos que vienen por trabajo de tonificación hay otros que simplemente quieren mantener un estado físico pero normalmente siempre se da de 15 a 20 minutos para poder que calienten articulaciones para poder que el nivel cardiovascular aumente y el corazón pueda bombear más sangre a nuestras extremidades que si podamos trabajar con más facilidad no hayan calambres ni hayan lesiones y haya un poco de menos cansancio o fatiga en la persona cuando está realizando los ejercicios después de esta fase se pasa a un periodo de estiramiento que se debe hacer antes y después de cada rutina para que los músculos atrofiados vuelvan a tomar su forma y no se tengan dolor en las noches el error más frecuente es que a veces no lo hacen o no hacen calentamiento al iniciar o no hacen estiramiento al terminar y esto hace de que hayan más lesiones y de igual forma va a ser de que le coja pereza o miedo volver al gimnasio porque dice amanecí muy adolorido y ya no va a querer volver al gimnasio para los que se quejan del dolor al otro día de ir al gimnasio es una buena noticia es el resultado de un trabajo bien hecho es normal es normal porque nuestro cuerpo no está adaptado a ese tipo de movimientos como los músculos se llevan a un nivel extremo siempre van a haber rompimiento de fibras ellas se tienen que reponer las células tienen que volver otra vez a multiplicarse y volver a regenerar esas fibras rotas eso lo que es lo que hace que se sienta el dolor ahí es donde normalmente se deben de hacer los estiramientos y se debe comer cualquier alimento que sea cargado en aminoácidos o sea cargado en potasio para poder que nos ayude a mitigar un poquito el dolor pero eso es normal así que chao pereza hacer dieta y quemar calorías para lucir un cuerpo soñado este año de una vez por todas